Ustedes recuerdan que yo hablé justamente ayer, justamente ayer hablaba yo de que una pareja de esposos habían sido asesinados en Puerto Plata, oigan esto, una pareja de esposos habían sido asesinados en Puerto Plata por dos personas de confianza, dos de confianza lo habían asesinado. Y resulta que justamente yo hablando de ese y otro caso, el caso del niño que fue asesinado cuando el papá venía de Estados Unidos, que después se determinó que era uno de sus mejores amigos, quise ser mejor amigo, ustedes recuerdan eso, que ese fue un tema que yo lo puse ayer, pues ustedes van a ver ahora que encontraron un comerciante en la vega, oigan bien, que ahora resulta que a quien se acusa de la muerte es un íntimo amigo también, lo enterraron en una maleta, ustedes van a ver esto, la cara de este hombre, entonces yo decía, pero y que es lo que está pasando con la gente de más confianza de la persona, porque como es posible, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, esta es la persona que fue en una maleta lo enterraron, miren esto, en Bayacanes, la vega, próximo allá a entrar para la zona de Jarabacoa, un íntimo amigo se acusa, entonces yo decía ayer, caramba, que es lo que está pasando, que es lo que está pasando con esta sociedad, eso es parte del descalabro de la sociedad, porque así mismo vi un informe que salió de la escuela dominicana, donde eso es increíble, eso da grima, eso da grima, la violencia en las escuelas, los embarazos de estudiantes, los acosos por parte de maestros hacia las estudiantes, una cosa increíble señores, entonces, el hecho de que en esos crímenes horrendos, participen los mejores amigos de su víctima, y que demuestre el estado de violencia de esta sociedad, oigan, eso pone los pelos de punta, eso le dice a ustedes, que derrotero es que está llevando esta sociedad, entonces realmente, realmente la situación, la situación de este país en ese sentido es sumamente fea y preocupante, fea y preocupante.